Debe encantar Ven a probar sin parar Este tutti frutti Ven a probar sin parar Demi shupi shupi Ven a probar sin parar Este tutti frutti Ven a probar sin parar Demi shupi shupi Ven, ven que te voy a dar Ese dulce está pa' llevar La puntita no te va a llenar Pero entero se te va a explotar Es que tú le no sientas mi sabor Cuando acabe se estira el calor Solo sácalo, ven y lámelo Pero Se va a chorear Un poco más Se pone mal Chupa rápido antes que Ven, lame Ven, dame Tú quieres Demi shupi shupi Ven a probar sin parar Desde tutti frutti Ven a probar sin parar Demi shupi shupi Ven a probar sin parar Desde tutti frutti Ven a probar sin parar Demi shupi 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 Ven a probar sin parar Desde tutti frutti Ven a probar sin parar Demi shupi shupi Ves e van a probar sin parar De mi shupi shupi Ven a probar sin parar Desde tutti i brutti, ven a provar sin parar Demi shupi shupi, se va a chorrear Un poco más, se pone mal Vename, vename, tu quieres Ven a provar sin parar Desde tutti i brutti, ven a provar sin parar Demi shupi shupi, ven a provar sin parar Desde tutti i brutti, ven a provar sin parar Demi shupi 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 Ven a provar sin parar Desde tutti i brutti, ven a provar sin parar Demi shupi shupi Duro Shupi shupi Shippie, shippie Shippie, shippie Shippie, shippie Aim Ow